Música Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario De la Evangelia según San Marcos, capítulo 7, versículo del 14 al 23 En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera pueda manchar al hombre Lo que se mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron que quería decir aquella parábola Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera Puede contaminarlo Porque no entra en su corazón sino en el vientre Y después sale del cuerpo Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos Luego agregó Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios Las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús distingue entre lo que entra de fuera y lo que sale de dentro Del mismo ser humano Lo que sale del ser humano es lo humano Pero lo que entra de fuera del ser humano es lo cultural Lo que Jesús enseña aquí es que lo humano es lo común a todos los humanos Mientras que lo cultural es lo propio de cada país o cultura Y esto es lo que nos separa, nos divide e incluso nos enfrenta Y lo humano se antepone a lo cultural y por lo tanto a lo religioso Lo mismo hay que decir de lo profano y lo sagrado Los hombres de la religión dicen que lo sagrado y lo religioso es lo primero Y es bueno en tanto en cuanto lo aprueban y lo bendicen los dirigentes religiosos Según este criterio las cosas de este mundo Si no son aceptadas por la religión impurifican al ser humano Con lo cual las religiones dividen más a la gente Y aumentan las dificultades para la convivencia en paz y en armonía Jesús afirma que solamente lo que sale del corazón De lo más hondo de cada uno Eso es lo que nos hace malas personas Ahora bien, lo que sale del corazón humano es el amor o el odio El amor y el odio son realidades profanas Que se dan en todos los seres humanos Por tanto Jesús asegura que lo decisivo en la vida es lo profano Lo que es común a todos El pueblo judío había cimentado la cohesión de la nación Y la integridad de su fe en una cantidad de costumbres y normas rituales Que si bien alguna vez fueron útiles para preservar la identidad del pueblo de Dios Habían terminado minando su comprensión de la justicia y de la verdadera voluntad divina En otra ocasión dijo Jesús De la boca sale lo que hunde en el corazón Y el árbol bueno no puede dar frutos malos Con esta instrucción no solo declara lícito todos los alimentos Sino que nos previene del tipo de alimento que verdaderamente puede dañar al hombre Por ello tengamos cuidado del tipo de espectáculos Revistas, programas de televisión, internet que vemos De nuestras conversaciones, etc. ¿Qué tipo de alimento estamos dejando entrar en nuestro corazón? Leamos despacio la lista de los 13 cosas que Jesús dice Que pueden brotar de un corazón maleado Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios Las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias La difamación, el orgullo, la frivolidad ¿Cuáles de ellas brotan alguna vez en nuestro interior? Pues eso tiene mucha más trascendencia que lo que comemos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones